La Biblioteca de la Casa de la Cultura recibió el premio Daniel Sanpero Ortega, que otorga el Ministerio de Cultura. Este reconocimiento que recibe la Biblioteca Benignoá Gutiérrez es debido a los procesos de gestión que se están actualmente realizando en este espacio público de la Casa de la Cultura. Entonces, pues es algo que nos llena de mucha felicidad y mucha satisfacción, pues porque quiere decir que un poco estamos participando de ese diálogo a nivel nacional y bueno, sobre todo estamos impactando a la comunidad con nuestros procesos de lectura, de escritura y de oralidad, también anclados a lo que es el Plan de Lectura, Escritura y Oralidad de nuestro municipio de Sonzón. Bueno, digamos que ese reconocimiento tenía dos espacios. Un primer espacio que estaba dedicado como a los procesos de gestión propiamente de la biblioteca, qué programas, qué espacios de lectura, de escritura se tienen dentro de la biblioteca, con qué poblaciones se trabaja, entonces esa fue como una parte de la postulación. La otra parte de la postulación consistía en la formulación de un proyecto, un proyecto de inversión, que en realidad es el premio que le dan a la biblioteca. La oportunidad, digamos, de gestionar y de generar más espacios, pues precisamente para ese fortalecimiento. Desde la Biblioteca Nacional se busca con este reconocimiento que los espacios de lectura y escritura de los municipios se fortalezcan después de los cierres que dejó la pandemia. A la reactivación también como de los servicios bibliotecarios, ya volviendo pues como la presencialidad y ya pues como digamos dejando atrás, pero con cautela como todas estas dinámicas que la pandemia misma nos trajo, entonces lo que hicimos pues es generar un proyecto, nuestro proyecto de inversión que tiene que ver como precisamente con la recuperación de la memoria a través de toda esta temática que es la pandemia, vinculando no solamente el tema de la escritura, sino el tema también como de las narraciones transmediales, ¿cierto?, con la cuestión de paisajes sonoros, de cartografías pues como un poco audiovisuales, entonces tratando de hacer obviamente sobre todo memoria de nuestro territorio, memoria de la pandemia, narrar a Sonzón y pues impactar sobre todo pues como a la comunidad que es en últimas lo que mueve a la biblioteca. El proyecto ganador tendrá una ejecución de cuatro meses y se desarrollará el próximo año.